Nosotros estamos ahora amaneciendo en La Paz que intenta recuperar cierta, cierta normalidad después de días de un colapso absoluto. Pero por supuesto siguen, fíjense a mis espaldas, yo estoy en la zona céntrica, las barricadas. Aquí llegó un camión de caudales a nuestras espaldas, está, de alguna manera están intentando, cosas que no habíamos visto todos los días que estamos acá. Acá es un detalle que me apuntaba recién nuestro compañero Martín Magaldi y es verdad. Porque claro, el funcionamiento de esta ciudad tuvo y sigue estando muy, muy paralizado. Los servicios, la circulación. La gente intenta ir a sus trabajos, pero claro, mirá la situación que hay, ¿no? Siguen los cortes. Nosotros ahora justamente vamos a intentar pasar por aquí para llegar y para mostrarles, por supuesto, cómo está ahora la Plaza Murillo, que fue el epicentro de todo. Bueno, y aquí está la gente. Exactamente. Disculpen, ¿van a trabajar? ¿Están intentando pasar? Sí, no, 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 no es la gente, fíjate que está la policía junto con manifestantes, los que llevan adelante estas barricadas desde, te diría, las elecciones del 30 de octubre, desde que empezó esto que se llamó la resistencia civil, ¿no? Bueno, esto sigue, ¿eh? Aquí en La Paz. Déjame contarte que ayer nosotros vivimos, bueno, en pocas horas, momentos de muchísima tensión. ¿Podemos pasar? ¿Tenemos de prensa? ¿Tengo que mostrar mi credencial? Bueno, gracias. Acá pasamos. Yo lo que quiero aquí es mostrarles un poco cómo es el funcionamiento del centro de esta ciudad, para que tomen dimensión un poco de la anomalía total en la que vive la gente aquí en La Paz desde hace ya muchas semanas, ¿no? Vemos personal policial y también mucha gente que hace vigilias en estas barricadas. Ayer te decía, nosotros vivimos situaciones realmente de mucha tensión porque finalmente vino una manifestación desde el alto, que es un gran bastión masista, digamos, un gran bastión para Evo Morales. Vino, bajó una columna, varias columnas de manifestantes para apoyar a Evo y para acercar la Plaza Murillo. Por supuesto, había muchísimos anillos con fuerzas de seguridad y un despliegue que ya sumó a las fuerzas militares. Nosotros desde muy temprano empezamos a ver, sobrevolando La Paz y sobrevolando la Plaza Murillo, aviones de la Fuerza Aérea efectivos de muchísimas fuerzas de seguridad, bueno, divisiones especiales. Realmente las calles estaban totalmente militarizadas. Las manifestaciones realmente lo que la gente que apoya a Evo Morales demostraba allí era muchísima, muchísima bronca, ¿no? Bronca porque sentían que de alguna manera no los representaban estos referentes de la oposición, Yanine Áñez. Bronca porque de alguna manera sienten, o al menos se hacen eco del discurso de Evo de que fue un golpe. Es una situación realmente muy, muy difícil y veremos qué sucede con la paz social y la paz en las calles a lo largo del día de hoy. Y te diría que hay que dejar un poco evolucionar también en función de los anuncios que haga la ahora Presidenta Interina Yanine Áñez. Anteanoche, justamente, se hablaba de la posibilidad de que Yanine Áñez asumiera aún sin quórum, porque podía tener un aval del Tribunal Constitucional, digamos, del Poder Judicial, para hacerlo, ¿no? Porque ella quedaba, era la siguiente en la línea de sucesión. De hecho, ella, nosotros lo mostramos en vivo, fue un registro realmente, bueno, la velocidad también de Fede Gandolfi para correr en los pasillos de la Asamblea, hizo posible que hiciéramos todo el registro en vivo. Ella primero va al recinto del Senado. Bueno, acá estamos pasando por la puerta del Palacio Quemado, que por primera vez tiene su puerta central abierta. Aquí está la guardia, los escoltas presidenciales. El balcón abierto, ese es el balcón desde el cual salió Yanine Áñez, y atención, porque también se asomó a ese balcón Luis Fernando Camacho, que no es, en principio, un líder político, una persona con un rol institucional, pero que se convirtió en un referente de los manifestantes y de la oposición a Evo Morales. Él también salió ayer a ese balcón cuando Yanine Áñez se mostró con la banda presidencial. Ya se hablaba de la posibilidad de que asumiera sin quórum con un aval de la justicia. Y es, en efecto, lo que pasó. Nosotros lo registramos. Ella primero asume su rol como presidenta del Senado. Y luego va al hemiciclo, digamos, el recinto de diputados, a decir que eres la presidenta interina por línea de sucesión. Y que su rol es pacificar las calles y pacificar la situación de tensión social que se vive en las calles. De hecho, ayer La Paz amaneció con carteles que decían, señores asambleístas, por favor, sesionen. Porque, claro, la tensión en las calles y el nivel de confrontación parece no dar más. Nosotros ayer por la tarde lo mostrábamos, ¿no? Encima, ayer no había columnas de manifestantes opositores. Porque si se hubieran cruzado, había un par de manifestantes solos, que nosotros registramos lo que sucede en esas situaciones. Pero si hubieran sido columnas que se enfrentaban entre sí. Realmente tenés un escenario de una batalla campal. En días anteriores, el propio lunes, nosotros vimos una situación así en el sur de la ciudad, que es un sector muy, muy golpeado de aquí, de La Paz, donde ha habido saqueos, incendios a domicilios. La verdad es que la situación es muy, muy crítica. Ahora, La Paz intenta incluso institucionalmente retomar su normalidad. Reciente mostraba la puerta del Palacio Quemado. Y, fíjate vos, está funcionando la Asamblea Nacional, que es allí donde sucedió todo en horas de la noche de ayer. Estoy viendo que el teleférico también está funcionando. Aquí es un medio de transporte importante. De a pocos intentan volver a cierta normalidad. Quiero ser prudente respecto de lo que pueda llegar a pasar. O sea, me parece que lo que sucedió ayer es un primer paso en términos de la definición de una autoridad. Pero, por supuesto, hay muchos sectores que no están contentos con lo que pasó. De hecho, nosotros registramos que se generaron incidentes, que hubo gases lacrimógenos con los que la policía intentó hacer replegar a manifestantes que querían avanzar hacia acá. Nosotros tuvimos ese registro de la situación. Entonces, hay que ser muy prudente respecto de lo que pueda llegar a pasar. Por lo pronto, la paz intenta retomar su normalidad. Y ahora la gran pregunta es si podrá recobrar la paz.